La pandemia del COVID-19 ha cambiado muchas cosas, entre esto también el mercado laboral y también la demanda de profesiones y de carreras universitarias. ¿Cuáles son esos nuevos conocimientos que debemos adquirir? Se lo contamos en la siguiente nota. ¿Qué carrera va a estudiar? ¿Qué quiere ser el resto de su vida? Esa es la pregunta que muchos se hacen y la respuesta puede ser variada. Unos eligen una carrera porque les gusta, por tradiciones familiares y otros por vocación. En la actualidad, ¿cuáles son las carreras más solicitadas? Justamente lo que está sucediendo ahora mismo es una transformación digital y cada vez van apareciendo más tecnologías que son disruptivas y eso ha demandado cada vez más personal, personas capacitadas en materia digital. Hay carreras que han sido absorbidas por la realidad. Aquellas que se consideraban tradicionales han perdido terreno. La formación docente ha ido bajando muchísimo la demanda porque hay muchos maestros desempleados y porque también se tarda mucho en ingresar al sistema educativo. Humanidades también, lamentablemente, ciencias políticas, sociología, incluyendo economía, son carreras que han ido en declive. Un documento del Encuentro Nacional de la Empresa Privada, ENADE 2018, plantea que ante la transformación digital es importante desarrollar las habilidades blandas como la capacidad de autonomía, pensamientos críticos, capacidad de comunicar ideas, inteligencia emocional, trabajar en equipo, resiliencia y matemáticas. Lo que se va a estar demandando cada vez más, Tatiana, son el humano desarrollando actividades propias del humano que va más allá de la fuerza física y de la capacidad cognoscitiva, sino las habilidades de establecer relaciones interpersonales. La pandemia también habría determinado el mercado laboral. El aspecto digital entra nuevamente en juego. Yo vendía repuestos y venían los clientes a buscarlos, pues ahora voy a montar una página web donde van a estar los servicios y donde yo como cliente voy a poder seleccionar lo que quiero y la empresa me los va a mandar a mi casa. Entonces, esa arquitectura demanda diseño gráfico, demanda programación, demanda cadenas logísticas de suministros y de entregas. No solo las profesiones, la forma de trabajar también cambió, desde casa y con tecnología. La primera muestra de que la pandemia nos ha transformado es el teletrabajo. Y el teletrabajo no solamente para aquellos sectores que tecnológicamente están preparados, pero hemos podido desarrollar reuniones, congresos, congresos internacionales, congresos regionales, todo a través de las plataformas digitales. Uno de los mayores temores cuando una persona se gradúa en la universidad es el tema de la empleabilidad. En algunos casos no esperan a obtener un trabajo, se crean uno propio. Según conocedores del tema, la formación que reciben es vital para emprender un autoempleo. Puede contribuir en algún momento a generar un emprendimiento a través de los elementos que uno ha ido adquiriendo a través de la formación o también a generar una mejor posibilidad de empleabilidad en una empresa. Cualquiera de las dos salidas de una inserción productiva que pueda tener un participante le ayuda a contribuir en la mejora de la calidad de vida de este y de su grupo familiar. Ese es el caso de Marcela Sandoval, quien cuenta con estudios en mercadeo y dirección comercial. Ella estableció su propia empresa, Esencia Hogares. Considera que las herramientas que adquirió en sus estudios le han permitido hacer competitivo su emprendimiento. He aprovechado cada conocimiento adquirido en mi preparación académica, tales como análisis de la oferta de demanda, conocer la competencia, costear productos es una de las herramientas más importantes y necesarias en un emprendimiento, pues nos permite calcular cada centavo invertido en la elaboración, comercialización y cada etapa del producto, incluyendo nuestro propio salario. Los salarios son un tema importante al momento de elegir una carrera. Según información presentada por Diestic en 2018, estos son los empleos mejor pagados. Salarios por actividad económica, actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales, administración pública y defensa, intermediación financiera, transporte, almacenamiento y comunicaciones, suministro de electricidad, gas y agua, enseñanza, entre otros. Salarios por grupo ocupacional, poder ejecutivo, legislativo y directores de administración pública, profesionales, científicos e intelectuales, técnicos y profesionales a nivel medio, empleados de oficinas. El mundo está cambiando y en un futuro el mercado laboral se verá expuesto a un gran reto. Si lo decimos de manera sencilla, son las habilidades en matemática, en ciencia y en ingeniería, las que van a prevalecer en los años siguientes. Y todas las habilidades que tengan que ver con la relación directa con las personas. Esas son las profesiones que van a ser demandadas. Las universidades están ante un gran reto porque los profesores, los currículum, están diseñados para un mundo que está dejando de existir. Tatiana Arevalo, TCS Noticias.